Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDruerRoyer. Hoy os voy a hacer un tutorial sobre la clase leer que tenemos en nuestra página. Antes de nada explicar que hace esta clase que hemos creado. Esta clase lo único que hace es para automatizar la entrada de datos por consola. Es decir, es como un escáner pero mejorado. Esta clase leer está hecha íntegramente por mí. Simplemente es, lo vamos a ver ahora, lo que contiene y voy a enseñaros un pequeño ejemplo de cómo usarla. ¿Vale? Bueno, por supuesto dejaré el enlace en la descripción, el enlace a la clase y el enlace al ejemplo, al proyecto de ejemplo donde tengo hecho lo de leer. Simplemente leer lo único que es, que por cierto ya estás metido en objetos, lo único que tiene es un escáner donde cuando lo creo pongo, digamos, lo usado para... Lo más que suelo usar, ¿vale? Que es para el tema del double, el user delimiter, etc. Normalmente todos tienen lo mismo, tienen un método pedir, que es un valor, pedipulea, pedidin, pedinby, pedisor, lo que sea. Luego suele tener un mensaje, es decir el mismo pero con un mensaje, y luego otro también con un mensaje de error, por si quieres ponérselo tú mismo. Y luego en los números tiene uno muy bueno que es el tema de validar, validar un rango por ejemplo, o por ejemplo en los streams decirle cuánto de longitud quiere, para que un poco lo veáis. Bien, no me enrollo mucho y os voy a explicar cómo se usa. Ya os digo, es muy sencillita de usar, muy sencillita, es muy rollo escáner, incluso mucho mejor porque ya nos valida, nos valida números. Nos valida, nos valida números, nos valida que sea correcto el dato, por supuesto, que sea correcto. Luego, si está en un rango, pues que esté en ese rango, cosas así. Lo primero, ¿cómo vamos a crear la clase? Simplemente, le ponemos la clase leer, lo objeto, podéis llamarle como queráis, le podéis llamar por ejemplo teclado, leer, como queráis, leer y sin parámetros, nada más. Ya hemos creado la clase leer, ya está, muy sencillo de usar. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizarla. Vamos a poner por ejemplo, que voy a pedir un número, ¿vale? Voy a poner teclado y fijaos, pedir, tenemos, tenemos byte, byte negativo, positivo, tenemos un montón. Por ejemplo, ahora yo quiero el int, ¿no? Quiero que esté entre, vamos a decir que esté, o que sea, por ejemplo, que sea negativo. Quiero que sea negativo, ¿vale? Que sea negativo. Y le voy a poner un mensaje propio. Digamos que el por defecto es en plan de, introduceme un número negativo. Pues imagínate que quieres tú, ¿qué te digo yo? Introducir un valor concreto, ¿no? El ID de un cliente. Pues con este mensaje tú lo puedes poner. Voy a poner, voy a poner, por ejemplo, introduce, introduce el número negativo que tú quieras. Para que veáis, voy a ir ejecutando, poco a poco. ¿Veis? Aquí dice, a ver que lo pongo así, el número que tú quieras. Voy a poner un 5. Error. Introduce un número negativo. Ese error también, también, si ponéis otro, otro mensaje aquí, por ejemplo, podéis poner el error que queráis. ¿Vale? El que queráis. Por ejemplo, voy a ejecutarlo otra vez. Voy a poner 5. Error. Podéis poner el mensaje de error que vosotros queráis. Eso es lo bueno que tiene. Bien, voy a poner menos 5. Es decir, me valida. También valida si tú metes un, por ejemplo, una letra. También lo valida. Eso es muy importante. Nos valida todo. Luego, ¿qué más podemos poner? Tenemos también para... Voy a poner nu. Es igual. Bueno, no. Vamos a ir con poco a poco. Mejor. Porque si no, ya tenéis uno que hago un montón de pruebas y tal. De cómo funciona. Aquí es un poco para que lo veáis un poco por encima. Bien. Voy a poner, por ejemplo, el del pedir in el rango. Que es el que más puede llamar la atención. ¿Vale? Fijaos que cada uno siempre tiene varios, ¿no? Tienes que usar el que queráis. Eso es lo que se llama sobrecarga. Podéis utilizar el que queráis. Yo siempre recomiendo que pongáis vuestro propio mensaje porque seguramente lo necesitéis. Yo voy a poner que me des un número entre 1 y 10. Ambos inclusive. ¿Vale? Fijaos. Voy a poner un número. ¿Qué te digo yo? Vamos a poner... 90. No. Me tienes que meter entre 1 y 10. Venga, pues te voy a meter un... Un 11. No, no, no. Me tienes que meter entre 1 y 10. Venga, va. Te voy a meter un 8. Hecho. Esta es la cosa. Nos valida directamente. Ya tenemos un validador de números. Habéis visto un montón de ejercicios que, sobre todo los que yo subo, en plan de... Tengo que hacer esto, no sé qué, y te hice malidad. Y bueno, a veces es un coñazo. Sabemos la forma, pero es un coñazo. Entonces, con esto nos valida un rango. Luego tenemos otras cosas también, que por cierto, esto irá aumentando con el tiempo y lo iré comentando. Podemos pedir chat, hemos dicho números positivos, hemos dicho negativos. Podemos poner nuestros propios mensajes. Y luego también, también podemos pedir boolean, que eso va a ser true or false. ¿Vale? También tengo uno muy curioso que se llama boolean. Sí, sí, no. ¿Vale? Que es en plan de... El típico, ¿no? ¿Quieres continuar? Sí. Por ejemplo, voy a poner aquí un boolean. Aunque sea no, me da igual. Entonces, podéis ponerle algo así en plan de boolean respuesta. Por ejemplo. Entonces, introduce sí o no. Recordad que a este le podéis poner mensaje. ¿Vale? Introduce sí o no. Pues yo voy a decirle... Tararí. Tienes que... Bueno, introduce un valor booleano. Eso hay que... Eso, claro, un valor booleano. Porque hay que... Podéis modificar el... El... ¿Cómo se dice? Podéis modificar el... El mensaje. ¿Vale? Vamos a decir... Introduce... Voy a poder decirle que sí. Pues entonces eso me doblaría un boolean. Que significa true. ¿Vale? Creo que si no mal recuerdo... Si no mal recuerdo, lo vamos a ver ahora mismo. Que fue de los últimos que hice. Podéis poner... Claro, porque el mensaje por defecto es esto. Que eso lo podéis cambiar. Por defecto... Por defecto... Tiene que ser una de las dos. ¿Vale? Y creo que da igual... Si es verdad. Da igual que le pongáis mayúsculas, minúsculas. Eso da igual. Claro, si ponéis ship... Pues no. Tiene que ser sí o no. También lo podéis variar... Para que en vez de que sea sí... Solo sea una s... Por ejemplo. Que solo sea una s... Esto una n... ¿Vale? Eso ya al gusto. Vosotros la clase la podéis tocar todo lo que queráis. Por supuesto. Luego tenemos también otros... A ver... Tenemos... Uno también muy curioso... Y que a lo mejor os gusta... Es el tema de pedir... Un double... Con decimales. Pero yo le puedo decir... ¿Cuántos decimales? Eso es lo curioso. Por ejemplo. Da a ver... Decimal. Imaginaos. El típico... Típico ejemplo. Tengo que insertar un precio. Pero no puedo insertar... Que te digo yo. Uno coma... Uno, 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 uno. O quiero que me ponga dos decimales, ¿no? Que yo me pidan dos decimales. Por ejemplo. Voy a poner aquí... Que me dé dos. Dos decimales. Que solo me deje dos decimales. ¿Vale? Ya os digo. El mensaje lo podéis modificar. Recordad. Con ese parámetro. Voy a decir... 15... 123. ¿No? ¿Vale? Pues... 15... Con 12. Sí. También podéis poner... Por cierto que no lo he dicho. También podéis poner... Con uno. O sea... Estamos hablando de máximo. Máximo. ¿Vale? Puede ser con 10. ¿Vale? Podéis poner los decimales que queráis. Eso es lo bueno. Que queréis más... Pues le ponéis más. ¿Vale? Esa es la cosa. Podéis pedir decimales. Eso... Está bien. Sí, o digo. Os puede servir. Oye, nunca se sabe. Siempre está ahí. También una cosa importante que me gustaría decir es que si os interesa que sigamos. Me gustaría que esta clase fuera algo en un rollo común, ¿no? En plan de... Que la fuéramos mejorando entre todos. Por ejemplo. Oye, ¿por qué no le añades este método? Tengo pensado, por ejemplo, un método que sea... Que le pases un string donde sea, digamos, un patrón, por ejemplo, el típico formato de fecha y que te valide ese formato de fecha. Por ejemplo, esa es una de mis ideas. ¿Tenéis vosotros alguna? Oye, ¿por qué no le haces esto? ¿Taría mejor? O le podías hacer el otro. Podemos mejorarla entre todos. No solo yo. Vosotros me podéis dar ideas. O incluso modificarla. Me mandáis en la clase leer y dices, mira, le he modificado esto. A ver qué te parece. Y yo encantado de ponerlo en la web. Bueno, también, y ya un poco por último, simplemente deciros eso. Que tenemos float, in, long, los que queráis. Tenemos también, como he dicho, para strings. Tenemos para longitud máxima. Imaginaos, yo que sé, queréis meter un valor en una base de datos, pero el valor máximo, digamos, la longitud máxima es un 10. Pues con esto lo podéis hacer. Y poco más, la verdad, ya os digo, números positivos, negativos, pedir. Cuando pedís un int, que sea un número y ya está. Te vale cualquier cosa. Dabble, float, long, string, char, boolean. Todo lo que pidáis. Si tenéis alguna idea, si tenéis cualquier sugerencia, si tenéis cualquier cosa, comentadlo aquí en el vídeo. O si queréis, mandad un mensaje en administrador, arroba, discoduroerroer.es. Y yo encantado de atenderos. Recordad de que esto lo tenéis en la página web, que os voy a dejar los enlaces. Clase leer. Proyecto con ejemplos de la clase leer. Que habría aquí así un poco por encima, pero ahí lo tenéis mucho más detallado. Y espero que os haya gustado esta clase. Y seguiremos haciendo más. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, comentadnoslo. Like, suscríbete. Y seguiremos haciendo mucho más. Ya sea de Java, sea de otro lenguaje, de Visual Basic, de Python. Ahí estáis. Estáis para Peri. Así que espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!